Hola, me llamo Carla Daniel Alvarenga, vivo en el sitio, vivo con mi mamá, con mis hermanos. A mi mamá yo le ayudo a trapear, a barrer, a ayudarle adentrar la ropa, le ayudan a lo que ella me dice. Estoy en la escuela. Estoy en cuarto grado. Camino 15 minutos para ir a la escuela. En la escuela les ayudo a limpiar, arrancar rábanos. ¿El decímetro viene? 10. 10. La merienda los ayuda para alimentarlos. Este sí me gusta la merienda porque me ayuda a la nutrición. Gracias a CESAL por ayudarlos a la niñez y por apoyarlos. Aún queda mucho por hacer, pero los avances son palpables, generando un cambio positivo en la mente de las personas y el fortalecimiento institucional para lograr la autosostenibilidad de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!